Y ahora, esta canción ya, ya está sonando, vuelve amor, vuelve amor, y es una para todo El mundo, señoras y señores, corazón serrano, coma fuerza Ha pasado tanto tiempo, y no te puedo olvidar Tu recuerdo está en mi mente, imposible de borrar Yo no sé qué es lo que pasa, cada día te amo más Espero que vuelvas pronto, para amarte más y más Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito, vuelve por favor Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito, vuelve por favor Vuelve, vuelve mi amor Que te necesito Corazón cerrando Y la palma se rira Y la palma sonando Ha pasado tanto tiempo, y no te puedo olvidar Tu recuerdo está en mi mente, imposible de borrar Como sé qué es lo que pasa, cada día te amo más Espero que vuelvas pronto, para amarte más y más Vuelve, 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 vuelve mi amor Yo te necesito, vuelve por favor Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito, vuelve por favor Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito, vuelve por favor Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito, vuelve por favor Y la mano se arriba, la mano se arriba Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Vuelve, vuelve mi amor Así, así Vuelve, vuelve mi amor Vuelve, vuelve mi amor